Desde hace varios meses un proceso muy activo de inestabilidad en la cima del volcán Irasú ha demandado el accionar de diferentes instituciones con el propósito de no solo salvaguardar la vida sino también proteger los bienes y la comunicación de diferentes medios que trabajan tanto en radio como televisión y que tienen sus operaciones en la cima de este volcán. Gracias a ello la mayoría de las actividades que estaban comprometidas o de la infraestructura que estaba comprometida dentro del área inestable se ha ido trasladando hacia sectores más estables no comprometidos por la inestabilidad. La coordinación interinstitucional ha sido muy importante. El Opsicori ha desarrollado un sistema de alertamiento que ha permitido con anticipación determinar cuáles son las áreas más vulnerables, cuáles son las áreas que están mostrando mayor actividad y advertir a las autoridades, al MISID, al SINAD, a la misma empresa privada para que se empiecen a tomar las acciones correspondientes. Muy importante hacer hincapié en algo. Esta área de inestabilidad que se ha venido dando desde hace muchos meses atrás en este sector no compromete la visitación ni pone en peligro a los visitantes de las áreas de parqueo, cafetería y miradores que hay habilitados dentro del Parque Nacional y que son completamente seguros para su visitación. Gracias por ver el video.